Al que gusto saludarlos en esta transmisión especial que Canal 22 preparó para todos ustedes al respecto de la entrega del Premio Internacional Carlos Fuentes a la Creación Literaria en el Idioma Español 2020 que en esta ocasión será entregado a la escritora chilena Díamela Elnid. Se trata de un galardón que entrega la Secretaría de Cultura del Gobierno de México en colaboración con la Universidad Nacional Autónoma del país. Este reconocimiento también hace honor a la obra, al trabajo de aquellos escritores o escritoras que con su trabajo han enriquecido la literatura universal. Díamela Elnid es la segunda mujer en recibir el galardón después de escritores como Luisa Valenzuela, Mario Vargas Llosa, Eduardo Lizalde, Sergio Ramírez y Luis Goytisolo. Hace unos minutos tuvimos la oportunidad de conversar con ella sobre lo que representa la responsabilidad que implica recibir un reconocimiento como este. Vamos a escucharla. Ha sido emocionante en el sentido que yo no había considerado o siempre está muy a la distancia la idea de un premio, porque mi tema es la escritura, entonces cuando ha pasado algo al respecto también ha habido una cuota de asombro. Pero en el siguiente sentido, me refiero a que los libros abren un camino, es decir, los libros viajan solo, sin mi control, entonces son como en otro registro hijos que se van de la casa, entonces es muy estimulante ver cómo viajan esos libros y hacen sentido en algunas personas los libros, entonces en ese sentido yo no me pierdo que los premios son por los libros. Claro que conocía bien y bastante bien la obra de Carlos Fuentes y también entendía que a través de su creación no solo ficcional, sino también ensayística, había dado sentido al continente, más allá de cualquier frontera. Entonces sí tenía yo un punto de lectura muy considerable con Carlos Fuentes y al venir acá pues efectivamente veía yo al autor. Deberíamos llegar a un momento en que no fuera necesario premiar a mujeres, sino premiar nomás. La autora de libros como Vaca Sagrada o El Infarto del Alma es reconocida también porque con su obra transgrede el lenguaje y reinventa la literatura. Al respecto nos habla en la segunda, en el segundo inserto, vamos a escucharla. Siempre he pensado con mucha sinceridad que un escritor o escritora no se hace en un taller literario, que especialmente la escritura junto con ser un goce, junto con ser un espacio de libertad, es también un espacio de trabajo y tiene que ver con imaginarios y tiene que ver digamos con factores que incluso el escritor o la escritora tiene, como tú lo dices muy bien, sobrepasar las reglas pedagógicas de la escritura y ojalá alejarse de esas reglas pedagógicas. Entonces es un trabajo hiper personal. ¿Qué se consigue a favor de talleres literarios? Se establece una comunidad, una micro comunidad, que es muy importante para validar precisamente el hacer literario, las escrituras en proceso, pero la poética y la política literaria depende del autor y su perseverancia. La idea es tal vez atravesar esas fronteras si para la escritura es necesario traspasar esas fronteras, sin miedo, sin... en fin, yo... claro, yo ahora estoy premiada, efectivamente estoy premiada, pero escribir literatura, la literatura es un espacio también en cierto modo desprotegido, ¿no? Es desprotegido en general, ¿no? Es un espacio desprotegido y por lo tanto cuando tú escribes literatura no tienes nada que perder. El premio internacional Carlos Fuentes está acompañado de un diploma, una escultura realizada por el artista visual Vicente Rojo y una cantidad en pesos equivalente a 125 mil dólares estadounidenses. Fíjense que otro tema importante, otro escenario recurrente en la literatura de Díamela El Tid es el cuerpo, y sobre eso nos habla en su siguiente intervención. El cuerpo de la mujer ha sido muy segregado por un lado, interrogado, cuestionado por los sistemas y ha sido también escrito por los sistemas, ¿no? Y por supuesto con una marca de cuerpo ideal que no existe y donde las mujeres han luchado por llegar a ese cuerpo sin éxito porque como no existe es un cuerpo ficticio ordenado por determinadas industrias y dispositivos, ¿no? Entonces, en ese sentido, es como ingresar a un cuerpo que siempre ha estado confiscado, ¿no? Ya sea orgánicamente, órganos por el aborto, por ejemplo, digamos, jurídicamente confiscado el útero por la ley, ¿no? O sea, pedazos de cuerpo que han sido retenidos. Entonces, el cuerpo es una zona, es una zona política. El punto es cómo restaurar una política del cuerpo que esté ajena a ese mandato tan radical de las instituciones y restaurarlo en un cuerpo más propicio al sujeto que lo habita. Lo interesante que tiene que te quieren imponer un cuerpo que no tenemos, ¿no? Y que no conocemos bien. Antes de continuar, me gustaría agradecer a aquellas televisoras que están conectadas en vivo con nosotros. TV4 de Guanajuato, Canal 44 de la Universidad de Guadalajara, 9TV de San Luis Potosí y TV Tabasco. Además, de manera diferida transmitirán este programa especial, Canal del Congreso de la Ciudad de México, Canal 28 de Monterrey y el Instituto Morelense de Radio y Televisión. Pues, también fíjense que en la literatura de Díame Laeltid se abordan diferentes escenarios. La violencia, las relaciones familiares y el feminismo. Vamos a conocer parte de estos escenarios. En general, yo no tengo muchos programas de escritura. Entonces, me dejo conducir por lo que la página, digamos, va elaborando. Y apareció este supermercado, el super. Y efectivamente está el momento, digamos, el super es un modelo. El supermercado es un modelo, digamos, mundializado, enteramente mundializado, con sus cámaras de vigilancia, entonces, cuando fue apareciendo, apareció que podía ser un modelo para pensar otros mercados. O sea, el supermercado como escritor de la actualidad, ¿no? Y cómo, digamos, objetos, sujetos, pueden ser intercambiables, ¿no? Cómo, efectivamente, el trabajo no es una zona de fraternidad, sino una zona de competencia con los actuales sistemas. Cómo se rompen las comunidades. Son comunidades ásperas, ¿no? Competitivas y no colaborativas. Es haber transitado por zonas menos consagradas por las hegemonías. Y darles ahí, en ese espacio, una poética. Yeme Leanty ve al lenguaje como un ente vivo que evoluciona, que crece, que se transforma con el tiempo. Y ella acepta, está abierta a aquella transformación que se da con las nuevas generaciones en torno a la escritura y en torno al lenguaje. Sale un poco de la pedagogía y nos invita a reflexionar en torno al trabajo tan importante que se hace desde el proceso creativo de un escritor. Yo los quiero dejar ahora con esta ceremonia tan especial. Y antes, vamos a ver una semblanza que preparó TV UNAM. En sus primeros textos de la década del 80, Diamela Eltit convirtió la literatura en una herramienta en contra de las políticas de la dictadura. Para atravesar la censura, no solo rarificó la lengua al producir imágenes que reconstruían la realidad, sino que entendió que el arte, como un constructo complejo y altamente colaborativo, debía construirse a partir de sumas de expresión. Su literatura recurrió principalmente a dos dinámicas de lenguaje, para hacer una intervención posible en el campo literario y político de Chile. La primera dinámica fue acercarse a las estrategias metafóricas de la poesía. Esto le permitió poner en la mesa cultural chilena un proyecto político de resistencia y la llevó a entender que la literatura podía dialogar con la fotografía y la imagen. Por esto, su escritura está intervenida por elementos visuales que se relacionan con su participación en el colectivo de acciones de arte El Cada, con los cuales Diamela Eltit realizó performance y acciones artísticas públicas que buscaban visibilizar lo marginal en medio de un sistema político que ocultaba la diferencia. Así, con su escritura, logró convertir las acciones artísticas en palabras que llevaban el lenguaje al terreno de la performatividad. La segunda dinámica proponía en su centro a aquellos grupos que los sistemas políticos y económicos consideran como marginales. Dentro de estos espacios de pensamiento, es posible construir una visión diferente de mundo que abra las perspectivas cerradas del oficialismo para las voces que han sido silenciadas. Una de esas voces, quizá la más importante y necesaria, es la de las mujeres. Diamela Eltit fue la figura más prominente de las mujeres escritoras en Chile durante las décadas de los 80 y 90. En sus textos, la realidad se construye a partir de espacios como lo cotidiano, lo íntimo, la corporalidad, la sexualidad y lo doméstico. Lugares que habían sido despojados de importancia por los circuitos culturales de la dictadura. Ya en los años 90, la escritura de Diamela Eltit se concentró alrededor de una posible reconstrucción social del papel de las mujeres dentro de lo cultural y lo político en Chile y Latinoamérica. Diamela Eltit continuó su experimentación con el lenguaje, la memoria y las formas narrativas, sin dejar de lado una visión crítica por la forma en que se construye un sistema de marginalidad y opresión en Latinoamérica. Hasta 2020, ha publicado en este siglo cinco novelas, tres libros de ensayo, un libro experimental y dos guiones. Se trata de una búsqueda constante, una pregunta que no termina sobre las formas en que el lenguaje, y en especial el lenguaje literario, ha construido estructuras políticas que crean marginación, subalternidades, hegemonía ideológica, opresión y totalitarismos. Pero al mismo tiempo que Diamela Eltit debela el lenguaje como un ente poderoso capaz de construir esos sistemas luminosos, muestra el otro lado de las palabras, el de lo íntimo, lo popular, lo marginal, como lenguajes en los que, por su particularidad, radica la potencia de transformación del mundo. Gobierno de México Me disculpan, pero yo no estaba preparada para hablar, y voy a leer un breve texto que escribí. Necesito... Diamela Eltit, Premio Internacional Carlos Fuentes dos mil veinte. La originalidad y la temática femenina de Diamela Eltit le han otorgado un lugar preponderante en la literatura latinoamericana. Sus obras más significativas, Lumpérica, Vaca Sagrada, Los Vigilantes, Fuerzas Especiales y Mano de Obra, son una prueba de que el siglo veintiuno es el siglo de la mujer. En su obra, El Tid, explora las entretelas del cuerpo femenino en relación con los misterios eróticos y oníricos que forman parte del imaginario de sus protagonistas. Así como en Aura, el relato fantasmagórico y ambiguo de Carlos Fuentes, ella buscó transgredir la razón y desmantelar el tiempo. Ella lo hizo con la razón de su mente. Buscó transgredir la razón y desmantelar el tiempo, como dije. Las novelas de Diamela Eltit, de corte presuntamente realista, exploran los misterios de la psique femenina. Sin embargo, esto no impide que en la narrativa de Diamela no haya conciencia social y política de un país tan polémico y contradictorio como Chile. Entre la penumbra y la memoria, en la literatura latinoamericana, se unen las letras de Diamela Eltit y Carlos Fuentes. Agradecemos las palabras de la señora Silvia Lemus. Cedo la palabra al maestro Mario Bellatín, en representación del jurado. Buenas tardes. Los tengo a máquina, pero no se puede leer, así que lo voy a leer aquí impreso. El resto es silencio. ¿Estás seguro de eso, de que ni lo musulmán, ni lo precolombino, ni lo católico nos pertenece? Tú, un inmigrante como tantos otros, que llevan consigo sus creencias de siempre, que las esparcen en un continente poblado de muertos, cadáveres y más cadáveres desde las zonas habitadas por los inuits del Canadá hasta el último rincón de Tierra del Fuego. No hay palabra para nombrarlo. Ningún libro sagrado es capaz de dar cuenta del genocidio secreto, a baja escala, no declarado, que cruza las principales ciudades de Estados Unidos, México, Centroamérica, las matanzas sistemáticas del Chocó, la diáspora venezolana, los envenenados por las industrias del desarrollo en los poblados de los Andes, los jóvenes y mojos, zombies de Chile, la aplicación de métodos propios de los imbunches. ¿Existirá palabra alguna para nombrarlo, para mencionar a cada una de sus víctimas? ¿La escritura servirá para algo ante una situación semejante? Terra Nostra, Maren Magnum, la herencia buscando una tercera palabra. Para eso es necesario, como el titi fuentes, ser testigos, víctimas, protagonistas de situaciones extremas, límite, de ritos, los que generan la musicalidad propia del umpérica, en los que el sacrificio de la carne es fundamental, rostros arrojándose ácido en la piel, ceremonias en búsqueda de utilizar un instrumento punzocortante para deshacerse de un ojo, hijos mostrando al descubierto la piel del cerebro. El tit sabe de eso, como también de aquellos escenarios presentes en el obsceno pájaro de la noche o en patas de perro, ese chile de miseria, entre lo urbano y lo rural, donde las malas costumbres son una forma de sobrevivencia, espacios marginales donde medran los migrantes, los que provienen de Palestina, los que son arrojados de su casta, padres delincuentes, asesinados por la policía en el asalto a un banco. Hambre, colocar una palabra detrás de otra para escapar de ese horror, inventar la nueva escritura, que ampare la matanza sistemática, las imágenes de niños asesinando a otros niños en los poblados de los Andes, en el altiplano mexicano, en las costas negras del Pacífico. La muerte de Artemio Cruz es un símbolo de que la escritura sagrada no tiene lugar en esta región. Escribir y crear relatos de una belleza perturbadora. El tit parece de escribir, escribir solo para olvidar, para ingresar en aquello que aparece como un monstruo, una memoria que no termina de ocurrir, en un presente perpetuo. Las calles tomadas por las fuerzas que declaran la guerra a su propia población, con las escenas de desaparecidos, intuertos y ciegos, cegados a drede por una bala de goma. La muerte del padre en medio de la escena de un crimen se vuelve a repetir. Una y otra vez. Es tanto el horror que, únicamente inventando un nuevo lenguaje, una manera propia de nombrar el mundo, se es posible continuar. Fuentes y el tit. El tit y fuentes. Atrapados en esta búsqueda de la que solo los puede salvar el texto. Una milla de cruces sobre el pavimento. La tragedia se encuentra presente realmente en los libros. No en vano existe el texto y las imágenes de Paz Errazuri. Aquella colonia de dementes tal vez hubiera sido el destino esperado de no ser por la búsqueda de la palabra salvadora. Un texto cosido y envuelto a la manera de los imbunches de los mapuches, cosiendo sin descanso el cuerpo de Camilo Catrillanca, a los miles de muertos anónimos de los desiertos mexicanos, a las víctimas del gran negocio que representó la matanza en este país. Miles de cuerpos representados en 43. Los únicos con nombre y apellido en esa danza enloquecida que buscó deshacerse de la mayor cantidad de población no redituable para el neoliberalismo. Vuelvo a las últimas palabras de Artemio Cruz en su lecho de muerte, mientras su familia se acomodaba en el Sambors de los Azulejos, donde da cuenta de la revolución y de su fracaso. Sin embargo, queda, para aquellos que la busquen, esa palabra sagrada, esa búsqueda por hallar la otredad propia. Los cuerpos pasan, algunas escrituras quedan, las tragedias familiares, las pieles deformes, la aparición en la nota roja, el intento de sacarse el ojo con un punzón, las circunstancias, los accidentes, el TIT, Fuentes, allí están los libros, la palabra, el resto es silencio. Gracias. Agradecemos las palabras del maestro Mario Bellatín y a continuación será la entrega del Premio Internacional Carlos Fuentes a la creación literaria en el idioma español a la escritora chilena Diamela El TIT. Gracias. 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 El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, doctor Enrique Graue Víjers, dirigirá unas palabras. Muchas gracias. Veo que nos pusieron luz, muchas gracias. Gracias. Dice Alejandra Fraustro, secretaria de Cultura. Doctor Jorge Volpi, coordinado de difusión cultural de la UNAM. Señora Silvia Lemus, queridísima Silvia. Distinguidos miembros del jurado que nos acompañan, muchísimas gracias maestro Bellatín por sus palabras el día de hoy. Gracias. Y por supuesto, mis felicidades al lago alardonada de esta noche, Damiel El TIT. Y a todos ustedes que nos acompañan. Lucina, amigos y amigas cercanas de Damiela. Veo a Marta Lamas, sé que la amistad es de tiempo atrás. A Margo Glanz, muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. A igual que sea el embajador. Muchas gracias. Estimada Damiel El TIT, en nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México, quiero expresarle nuestro más, nuestro importante y enorme gusto por este merecido reconocimiento. El hecho de que el jurado haya decidido otorgarle unánimemente el Premio Internacional Carlos Fuentes a la Creación Literaria del Idioma Español 2020 se debe a las enormes aportaciones que su vida y obra simbolizan. Su literatura representa el espíritu y los valores que, desde el 2012, son la esencia de este premio. La capacidad para hacer de la literatura un arte que cruce fronteras y que hable de todos y para todos. Su trayectoria de vida, su compromiso con la academia, su activismo intelectual y artístico y una obra literaria amplia y estimulante han contribuido al enriquecimiento de la literatura al desbordar los límites de la palabra y permitirle al lector la apropiación de imágenes y momentos en sus narrativas. Es por ello que nos sentimos muy orgullosos en poder estar con usted en este momento. Como latinoamericanos, en nuestra gran diversidad y con nuestras complejas realidades económicas, sociales y políticas, compartimos una rica tradición estética fincada en una permanente reflexión crítica de nuestro entorno y de una inmensa voluntad de sobrevivencia y transformación. Y todo ello se refleja fielmente en su obra, en donde convergen magistralmente la narrativa, el ensayo y la poesía proyectando inquietudes y transformándolas en esperanzas donde sus lectores pueden pensar en un futuro mejor. Todas sus publicaciones encarnan algo muy valioso, la posibilidad de crear y habitar espacios sin libertad. Su aire iluminada de Lumberica representa todas aquellas luchas, preocupaciones y exigencias que enfrentaban las mujeres en el contexto de la dictadura chilena y que hoy en nuestras sociedades se siguen perpetuando y vulneran los derechos de las mujeres. En este contexto, frente a las desigualdades contemporáneas y la violencia que éstas engendran, que los lectores, es que a los lectores le agradecemos su inagotable capacidad para recrear las realidades con el lenguaje y, como diría Carlos Fuentes, para brindarle al mundo un espacio de refugio y compensación, así como visión y conciencia de estos tiempos inclementes. Entregarle un premio que lleva el nombre de un gran mexicano es también parte de esta satisfacción. Sabemos del cariño que le tiene a México y a su cultura. Sabemos que lleva con usted el recuerdo de nuestra literatura e historia, de nuestros colores y sabores, de nuestras personas, de lugares y sucesos. Usted también sabe bien, Daniela, del cariño que México siente por el pueblo de Chile, que apreciamos, abrazamos y compartimos los valores y las convicciones de la tradición cultural chilena. Porque, a fin de cuentas, los latinoamericanos somos uno mismo. En todas y todos nosotros resuenan los ecos de Gabriela Mistral, Pablo Neruda y de Violeta Parra y de Violeta Parra para mencionar algunos. En armonía con aquellos de Carlos Fuentes y de la vastísima pléyade de escritores y artistas latinoamericanos. Es en el arte y en la cultura donde reside el verdadero espíritu latinoamericano. Un lenguaje universal que nos conecta y nos cobija. Un lenguaje en el que caben todas las voces y todos los deseos. También quiero aprovechar la oportunidad para felicitarla por haber sido merecedora del Premio de Literatura en Lengua Romance 2021 otorgado por la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. En verdad mil felicidades de Amirla. Hay que agradecerle tanto a la licenciada Alejandra Frausto y a todo su equipo de la Secretaría de Cultura así como al doctor Jorge Volpi y a la Coordinación Difusión Cultural de nuestra Casa de Estudios la organización de este evento. Yo estoy seguro de que quedan muchas más ediciones por venir y de que a través de la de la celebración del legado de Carlos Fuentes y del reconocimiento del trabajo de Diamela El TIT cumplimos cabalmente con nuestra labor institucional para la difusión de la cultura y a apuntalar el espíritu de reflexión y libertad. Estimada Diamela sirva este premio para regocijar el presente de quienes aman la lectura por el placer de disfrutarla y para reconocer la importancia de plasmar en la escritura las convicciones las libertades y los anhelos de un mundo mejor. Por mi raza hablará el espíritu. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del doctor Enrique Graue Vígers y queremos agradecer también la presencia del excelentísimo señor Domingo Arteaga Echeverría embajador de Chile en nuestro país. Maestro Adolfo Castañón quien es miembro del jurado Doctor Jorge Volpi Escalante coordinador de difusión cultural de la UNAM nos acompaña también Cecilia Fuentes hija del maestro Carlos Fuentes la escritora Margo Glanz muchas gracias a todos por estar con nosotros tiene la palabra la secretaria de Cultura del Gobierno de México licenciada Alejandra Frausto Guerrero Muy buenas noches gracias también a Canal 22 y a TV UNAM que están haciendo posible que esta ceremonia se vea en vivo en la televisión pública del país reciban un muy cariñoso saludo del presidente presidente de México Andrés Manuel López Obrador a todas esas mujeres que admiro y a las que desconozco a todas las mujeres que siempre son valientes y que no detienen su vuelo ni con la peor de las tormentas a todas las mujeres que alumbran los caminos como pájaros que cantan a los cuatro vientos a todas las mujeres que se miran como un lienzo en blanco a todas las mujeres que paso a paso caminan para crear mundos a las que nada las detiene para tejerse con otras porque no hay rincón al que no lleguemos ni sombras que no iluminemos texto creado en San Simón Zahuatlán Oaxaca dentro del semillero creativo de niñas New Sabi o Mixtecas querida Silvia Lemos la memoria de Carlos Fuentes siempre estará viva gracias por estar con nosotros querido rector de mi alma mater doctor Graue es un gusto siempre verlo y más recibirlo aquí Mario gracias por tu extraordinaria palabra y texto que nos ha sembrado este día querido embajador Arteaga un gusto recibirlo en el Palacio de Bellas Artes por supuesto doctor Jorge Arrate bienvenido a este a este lugar y a Damiela el Tit querida Damiela este homenaje es un homenaje que nos llena de alegría a todas y todos que estamos hoy aquí presentes y a los que nos están acompañando desde Chile desde más allá de las fronteras es una enorme alegría saludarles desde el mayor recinto cultural de México gracias al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura querida Lucina Jiménez por recibirnos aquí estamos rodeados de murales de los grandes artistas que crearon nuestra más alta y grande tradición pictórica reconocida en el mundo después de aquel gran legado prehispánico estamos hoy en este espacio celebrando el camino más claro y abierto a la libertad el poema con el que comencé escrito por niñas mixtecas nació en uno de los colectivos donde niñas niños toman la creación como una forma plena y dichosa de la vida durante este tiempo de crisis cuando no nos pudimos ver abrazar estos colectivos los semilleros creativos continuaron ejerciendo esa libertad gracias a plataformas virtuales como contigo en la distancia que llegó a más de cinco millones de visitas la vida cultural continuó y las actividades culturales alcanzaron cifras no vistas antes sin embargo hay un fantasma que está volviendo a tomar fuerza en México en Latinoamérica y en el mundo la exclusión el racismo la restricción de los derechos en una palabra el fascismo a partir del distanciamiento social sanitario regresan también las ideas totalitaristas de control y represión de manera evidente el neoliberalismo sistema que envuelve al fascismo ha asfixiado a la humanidad y se ha valido de la crisis de salud para subrayar las desigualdades al respecto quiero citar al escritor y filósofo italiano Franco Bifo Berardi que en su obra Respirare dice ¿qué nos puede salvar de esta asfixia? la respuesta es la poesía la poesía es el punto de fuga ante el sofocamiento no hay una salida política a esta trampa solo la poesía únicamente la poesía podrá ayudarnos durante el apocalipsis por eso una pluma profunda y consciente como la de Diamela es tan importante por eso un reconocimiento como el premio Carlos Fuentes de enorme proyección internacional no solo honra y recuerda la voz del gran escritor sino que lo hace vigente y tal como ella misma lo dijo hace unos días la literatura es crucial en momentos adversos la respuesta y la acción ante ello debe ser contundente el absoluto reconocimiento de la diversidad cultural el completo rechazo a la exclusión por género o nacionalidad y la inclusión de todas las formas de vida y pensamiento la apuesta absoluta es seguir creando porque como escribió Carlos Fuentes cuya memoria hoy honramos en el espejo enterrado cuando excluimos nos traicionamos y empobrecemos cuando incluimos nos enriquecemos esto lo ha tenido siempre claro de Amel Altit como se puede apreciar en su obra donde la literatura es una respuesta una tercera voz que contiene algo que transmite entre lo real y lo misterioso lo artístico lo social el agravio la indignación lo personal como un gran juego de espejos a partir del cual sus lectores podemos apreciar de manera diferente la realidad desde muy joven como las niñas poetas de San Simón Zahuatlán la veo cuando conformó colectivos artísticos de resistencia en su natal Chile donde la presencia de los débiles de los diferentes de la disidencia de los inconformes de los invisibilizados empezó a tomar un rol protagónico dentro de la escena social tanto que esos grupos fueron testigos de la caída de una de las más sangrientas dictaduras en Latinoamérica en la escena artística buscó rescatar la imagen del sujeto popular al que se le presentaba como un delincuente el apestado el que no tenía lugar ni derecho a crear un imaginario propio y esto empieza a explotar en libros a la vez de recuperar el lenguaje de lo popular y lo marginal ella misma nos dice me interesa todo aquello que esté a contrapelo del poder es decir la otredad como la umpérica donde el ritual se hace letra donde leemos y escuchamos al mismo tiempo la calidad de su obra comprometida y consistente mereció que el jurado del premio internacional Carlos Fuentes 2020 reunido en el mes de abril le concediera por unanimidad esta presea los votos de Luisa Valenzuela ganadora de la edición anterior Cristina Rivera Garza Mario Bellatín aquí presente Adolfo Castañón que nos acompaña esta noche y Angelina Muñiz Superman la convirtieron en la primera chilena y segunda mujer en recibir este reconocimiento que la trae nuevamente nuevamente a México donde vivió a inicio de los noventas y de cuya escena cultural formó parte esencial testigos están aquí presentes también de nuestro país que también es tuyo lleva consigo el despliegue de lenguas originarias la extraordinaria creatividad artesanal la centralidad alimenticia del maíz dicho en sus propias palabras un choque doble cuando sobrevives una dictadura tu voz y amela siempre será esencial para las nuevas generaciones de mexicanos por eso te abrimos las puertas de los pinos la residencia oficial del pueblo de México para el conversatorio que se realizará este miércoles en plena libertad y profundo diálogo agradezco el trabajo conjunto que ha hecho posible esta y otras actividades con tu visita a nuestro país es un enorme gusto colaborar con la Universidad Nacional Autónoma de México en el premio Carlos Fuentes esta institución que históricamente ha sido cuna de muchos de los cambios trascendentes en México desde lo social científico en México y en el mundo gracias Jorge también por tu presencia el día de hoy así en estos tiempos de libertad e inclusión en México el arte se expresa con todas las grafías y todos los acentos desde todas las comunidades y las mujeres son sus grandes protagonistas sacude hoy que los olvidados estén al centro de la agenda del gobierno de México desconcierta que los excluidos sean ahora protagonistas de un movimiento cultural que avanza porque la libertad que hoy se vive en México es plena y no solamente se anhela sino se ejerce me gustaría recordar las palabras que concedió de Amela a un diario chileno en una entrevista hace unos años a la pregunta de cuál es para usted en cualquier idioma la palabra más peligrosa de Amela respondió exclusión y la más esperanzadora venceremos fortalezcamos en abundancia y sin miedos donde el amor y la fuerza no falten como luciérnagas entre montañas para que nunca haya un mundo sin nosotras que viva la literatura que viva Carlos Fuentes que viva de Amela el TIT que viva la cultura muchas gracias agradecemos a la licenciada Alejandra Frausto Guerrero su mensaje y le pedimos a la escritora de Amela el TIT galardonada del premio internacional Carlos Fuentes a la creación literaria en el idioma español sea tan amable de dirigir unas palabras buenas noches muchísimas gracias a cada una y cada uno por su presencia a cada una también de las autoridades y agradecer la extraordinaria acogida que han tenido en este tiempo voy a leer un texto que preparé precisamente para este premio como siempre insuficiente pero necesario para mí escribirlo quiero saludar de manera especial especial al rector al rector de la UNAM doctor Enrique Graue a la secretaria de Cultura de México la licenciada Alejandra Fausto a la doctora Alexandra Saavedra coordinadora ejecutiva de la cártedra Carlos Fuentes y a la señora Silvia Lemus viuda de Carlos Fuentes fue emocionante asombroso llegar a vivir a México después de 17 años de dictadura esa fue mi primera vida fuera de Chile nunca olvidé ni olvidado el sufrimiento ocasionado por Pinochet y sus aliados mantengo un duelo permanente por los detenidos desaparecidos los asesinados la tortura la prisión política la vigilancia la delación la pobreza de los pobres pero de lleno en el distrito federal entre 1990 y 1994 se desencadenaron experiencias fascinantes porque cada día se abría uno y otro referente cultural paisajes sociales el despliegue de lenguas originarias la extraordinaria creatividad artesanal la centralidad alimenticia del maíz la música mi estadía de esos años fue y sigue siendo una de las épocas más privilegiadas y liberadoras que he podido experimentar me volví en una molécula de mí mexicana todavía lo soy recuerdo ahora entre muchas remembranzas cómo se fue organizando mi tránsito por una micro comunidad cultural prestigiosa sólida recuerdo a los hijos del exilio chileno a Galo Gómez el periodista cultural del diario La Jornada a Miriam Morales a Sonia Daza directora de la Casa de Chile en México a las amigas que me acogieron de manera generosa e inolvidable a mi gran amiga la escritora Margo Glanz a la intelectual Marta Lamas que me invitó a integrar el consejo editorial de la revista Debate Feminista a Carmen Boullosa y la plenitud de su casa las noches en que presencié las conversaciones extraordinariamente cultas y desafiantes entre Carlos Monsiváis y José Emilio Pacheco a la indiscutible Elena Ponatowska las frecuentes visitas de Julio Ortega que iba y venía desde Estados Unidos y tantas personas generosas creativas hoy el premio internacional Carlos Fuentes junto con el prestigio que implica para mí activa la memoria refuerza el apego le da más sentido a mi hacer literario las y los jurados que decidieron Luisa Valenzuela Cristina Rivera Garza Angelina Muñoz Mario Velatín y Adolfo Castañón todas y todos son admirables y admirados los he leído desde hace décadas y los he pensado entonces este premio consolida en mí la certeza de que las o no suscritores portadores de una diversidad estéticas somos comunitarios más allá de cualquier geografía me refiero me refiero al libro al ojo a la letra al tiempo desde luego la obra de Carlos Fuentes es patrimonio americano excede a México y a su vez lo encarna consiguió elaborar una producción literaria extensa elocuente dotada de una indudable densidad narrativa junto a la producción de ensayos literarios que permitieron ampliar el horizonte analítico del continente tengo que recordar aquí que el autor vivió años en Chile y nos visitó con frecuencia acompañado de su esposa Silvia Lemus lo leí de manera infatigable personalmente vuelvo una y otra vez a Aura porque esa novela contiene el encuentro entre poética e historia construye una atmósfera gótica confusa hiper creativa sigo leyendo Aura la sigo enseñando la sigo ampliando descubriendo Aura es una de las novelas más citadas y admiradas de Carlos Fuentes pertenece a la orilla que ha buscado trasgredir la normativa de la razón y de la ciencia apelando a la historia para tejer su propia historia perfora y desmantela el tiempo y de esa manera desestabiliza las lógicas racionalistas y altera la normalidad de su propio relato la oscuridad de la casa cita el lugar tenue temido y deseado a la vez de las tinieblas donde todo es posible porque la sombra desacredita los bordes y promueve la confusión de los cuerpos el espacio cerrado de la casa se emparenta a un convento de clausura a una prisión onírica o quizás a una tumba por donde deambulan los restos o los residuos de relatos que no pudieron concluir y se yerguen para reclamar un final menos hostil para sus vidas la narrativa del presente y del pasado se encuentra en la novela en medio de un choque frontal que no obstante sigue su curso quebrando la lógica arbitraria asignada a lo temporal ahora es la novela de la penumbra o una novela en penumbras o es la penumbra de la novela es todo y más es la novela de la penumbra del doblaje del deseo de la vejez y de la esterilidad es la novela de la esterilidad que promueve el deseo y la penumbra como armas poderosas e inalienables del exceso en el que destella el sujeto femenino cito el aura es una trama muy especial de espacio y tiempo la irrepetible aparición de una lejanía por cerca que puede encontrarse aseguró Walter Benjamin cuando reflexionó sobre las condiciones del arte en la época de la reproducción técnica esta cita de Benjamin resulta también pertinente para pensar en aura como novela y personaje porque por una parte la novela puede ser pensada como una trama muy especial de espacio y tiempo y también aura el personaje doblez corresponde a la irrepetible aparición de una lejanía por cerca que puede encontrarse consuelo es la anciana centenaria la sobreviviente de un mundo mexicano acomodado que perdió sus referencias cuyo marido militar deja sus memorias escritas en francés en ese francés que antaño transitaron juntos en el mismo francés que ya ha perdido el prestigio como centro social y cultural y económico cito siempre he creído que en ese viejo centro ya no vive nadie y la novela va a confirmar que en ese centro la calle donceles ya no vive nadie o nada más que fantasmagorías que se mueven entre penumbras proyectando sus salos para encontrar materializaciones de sí mismo consuelo y aura miméticas dobles de sí o mejor dicho consuelo consigue generar su propia aura perdida en el sentido más esotérico del término después de brebajes e imprecaciones y entonces resurge la bella aura como su propia mediación aurática allí entre penumbras y memorias entre la letra y el cuerpo entre consuelo y aura Felipe llega para convertirse en el general llorente llega desde ninguna parte sin más historia que el francés para ingresar un espacio cerrado sellado porque es el sitio de la memoria que debe reactualizarse a sí misma para reponerse para darle voz para darle una salida a la letra esa letra masculina que escribió y describió a consuelo como una belleza imperecedera y que la anciana tiene la obligación de sostener sí sostener mediante el aura y mediante aura su belleza perdida un aura que oscila entre la presencia y la ausencia entre los sueños más vividamente carnales y la carne misma tal como los emperadores de México Maximiliano y su esposa fueron estériles el general llorente su afrancesado y comprometido admirador padece esa misma deficiencia y la esterilidad es lo que mueva consuelo hacia lo natural ella tal como la bruja de Michelet busca en las plantas ese jardín oscurecido por la sombra de su crucial inexistencia la posibilidad de ser madre pero solo consigue encarnar la forma intermitente de una juventud plagada de erotismo y sexualidad que continuará aura aurática para sostener el max el mismo ciclo inamovible destino esta es la novela aura que yo leí que leo y sigo leyendo forma parte de la lectura de la novela con la que participé en el homenaje realizado en la feria del libro de Guadalajara cuando Carlos Fuentes cumplió 80 años años auráticos siempre repito que recibir este premio establecido en honor al autor ha sido inesperado e impresionante pero no puedo dejar de pensar en este ciclo inédito que ha puesto de manifiesto la enfermedad el contagio y la muerte y en el interior de esta hecatombe que todavía nos asola se manifiesta en masivo desastre económico que ha empujado a la ciudadanía más frágil a una suma mayor de penurias inmerecidas se trata de una situación inédita mundializada que en un registro no lineal recuerda las pestes medievales de la antigua Europa los cierres de las ciudades la acumulación de cadáveres y el fuego incesante de las hogueras las actuales tecnologías de comunicación han mundializado la enfermedad el mundo entero se transformó en un hospital con sus partes diarios de enfermos y muertos así se evidenció una forma de biopolítica en la medida que se extendió una política de la enfermedad y la enfermedad como política la vida como política orgánica y el cuerpo como un mero recurso biológico el estado los estados controlados en diversas intensidades por el neoliberalismo mostraron sus límites y evidenciaron sus y evidenciaron sus limitaciones para asistir a sus ciudadanos los países latinoamericanos y su amplio margen de trabajo informal realizado en el día a día experimentaron los costos extremos de trabajo sin derechos sin reconocimientos carente de asistencia social fue trágico todavía es demasiado trágico y en otro registro de lectura quiero abordar aquí una zona compleja que cruza el presente de manera también mundializada como es la desigualdad provocada por el binarismo hombre-mujer masculino-femenino se trata de una de las desigualdades más impactantes importantes y dramáticas de la historia porque ha atravesado los siglos mostrando cómo y en cuánto la mujer ha sido la protagonista sacrificial de los sistemas en esta época cuando avanza un nuevo siglo y más allá de la convencionalidad que porta la medida del tiempo experimentamos un momento uno más entre muchos en donde las mujeres desde el feminismo luchan por iluminar las zonas que las postergan y las oprimen hoy los actuales movimientos han puesto de relieve el cuerpo de la mujer como zona política o bien se ha puesto en marcha una renovada política del cuerpo que atraviesa las superficies sin embargo de manera simultánea en los mismos espacios recorridos por el ímpetu emancipador el cuerpo de la mujer enfrenta vastas zonas de peligro como objeto de abuso sexual hasta llegar al exterminio a través del crimen feminicida más allá o más acá de las permanentes interrogantes luchas nuevos horizontes propicios para equilibrar persiste la simetría la vocación por reprimir oprimiendo y la extensa violenta la extensa violencia de la muerte frecuente pero aquí ahora mismo quiero detenerme en el campo literario efectivamente la literatura puede y quizás debe ser entendida como un espacio de libertad personalmente así entiendo la escritura los dilemas y la experiencia con la letra sin embargo más allá de la creación misma en el afuera de la letra en los lugares donde se cursa el libro persiste el binarismo la vocación clasificatoria literatura de mujeres y en otro espacio literatura de esa manera se censa el campo porque en definitiva la literatura le pertenece a los hombres de acuerdo con los polos que porta la clasificación esa división como todo binarismo porta un más y un menos genera una simetría abre un surco en el interior de la producción literaria y allí en esa fórmula se establece una biologización de la letra o el cuerpo autoral genitaliza la letra como marca indeleble esta forma opera como sistema generador de desigualdad y es esta desigualdad es la que tendríamos que pensar en estos años me ha movilizado el deseo por la equidad literaria la desbiologización de la letra siempre he pensado que una escritora no es una garantía de excelencia pero un escritor tampoco lo importante es la escritura la estética el deseo que recorre el texto su audacia su ritmo la pausa el ímpetu lo que me moviliza es la democratización real de la escritura hasta donde concurran autoras y autores sin más garantía que el poder del libro los griegos hace siglos ya pensaron la polis hoy me parece indispensable democratizar el espacio literario repito desbiologizar la escritura porque nosotras y nosotros habitamos de una comunidad extraña arriesgada me pregunto si acaso no deberíamos leernos como una igualitaria polis unida por el siempre sorprendente cuerpo de la letra una letra que nos lleva a un espacio material y simbólico misterioso iluminador siempre poético muchas gracias gracias Agradecemos las palabras de la escritora de Amel Altit y queremos invitarlos a disfrutar de la cultura alimentaria de México en el brindis preparado por cocineros tradicionales de Tlaxcala. Gracias. Quiero agregar brevemente para Diamela y para todo el público que Carlos Fuentes, por su padre diplomático, era un niño globalizado que nace en Panamá y comienza a viajar desde bebé prácticamente a Uruguay, a Ecuador y a Brasil, donde el embajador era el escritor Alfonso Reyes. Entonces, sigue a Washington y allí vive desde los cuatro años hasta los doce, a donde llega a Chile por el cargo de su padre. Él me dijo, en Chile pude por primera vez conocer la lengua, el idioma español en español, porque de los cuatro a los doce sus estudios siempre fueron en inglés, por eso fue un gran bilingüe, pero el español lo encuentra en el colegio Grange en Chile. Allí él empieza por primera vez a conocer la literatura en español por Gabriela Mistral, por Pablo Neruda, y tuvo una amistad muy pronto con José Donoso. Y bueno, para él sería en este momento y donde quiera que esté, debe sentirse muy feliz que el premio llegó a Chile, porque el primer premio fue al Perú con Mario Vargas Llosa, siguió con Sergio Ramírez en Nicaragua, luego vino a México con Eduardo Lizalde, vino entonces Luis Goitizolo, español, catalán, continuó con Argentina, disculpen, con Luisa Valenzuela, y que ahora llegará al Chile, ha sido para él, estoy segura, donde quiera que esté, muy, muy grato y debe estar muy feliz. Algo más es que en el año dos mil doce hicimos un viaje muy largo, primero a Estados Unidos, pero seguimos a Brasil, donde se instituyó la Cátedra Interamericana Carlos Fuentes. Después seguimos a Argentina, a Buenos Aires, a la Feria del Libro, y regresaríamos inmediatamente a México, pero me pidió que nos fuéramos a Chile. Me dice, por favor, quiero ir a Santiago. Llegamos a Santiago y allí el expresidente Ricardo Lagos le ofreció una comida con sus amigos Antonio Escármeta, Carlos Franz, con Arturo Fontén y varios otros amigos más jóvenes que él. Él quiso mucho a los jóvenes y los impulsó mucho, y creo que Jorge Volpí, que lo veo desde aquí, lo sabe. Bueno, pues quería que supieran eso, que su último viaje fue a Chile. Y gracias, Yamela, por estar con nosotros y aceptar el premio. Agradecemos a todos ustedes su asistencia y reiteramos la invitación a degustar la cultura alimentaria de México en el brindis preparado por cocineros tradicionales de Tlaxcala. Con estas palabras de la periodista Silvia Lemus da fin en la entrega del reconocimiento del premio Carlos Fuentes Internacional a la creación literaria en el idioma español. Importante rescatar también las palabras de la escritora galardonada Yamela El Tid, que nos habla de cómo el mundo se ha convertido en un gran hospital en el que, bueno, se ha puesto de manifiesto la política de la enfermedad y la enfermedad como política. También nos habló en torno a qué mantiene un luto por aquellas personas desaparecidas, por los asesinatos, por la pobreza de los pobres. Y este espacio de marginalidad también ha sido abordado en cada uno de sus libros. Recordamos que en los últimos 20 años ha publicado cinco novelas, tres libros de ensayo y un libro experimental. Y es que es importante también mencionar que la literatura de Yamela El Tid aborda los ejes temáticos a partir de una literatura experimental y también de un compromiso político, ético, estético y social. Por eso, precisamente, se da este galardón a su obra. Además, la escritora chilena nos habló de esta desigualdad provocada del binarismo, esta idea de hombre y mujer y cómo lo más importante es, sin duda, pues mantener la democracia en la literatura. Ella lucha por esta escritura democrática en la que no se hable de la posición de la mujer o de la posición del hombre, en la que no se discrimine a la literatura y la literatura hecha por mujeres. En realidad, ella lucha por una democratización del lenguaje en la que se hable del desarrollo de la literatura a partir de la crítica, de la creación estética, de todo lo que implica ser un escritor. Hay algo importante también que mencionar en torno a las palabras de la escritora porque nos invita a que seamos siempre esa letra poética, pero además a leer esa letra poética que nos comparte la literatura y a partir de ahí generar nuevos escenarios, generar y construir una nueva humanidad. Eso ha sido parte de lo que sucedió en la ceremonia del día de hoy y esperemos hayan disfrutado muchísimo. Yo me despido. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!